Música Le damos la bienvenida a todos los que están sintonizados en esta transmisión especial que hacemos Multimedios Vida desde la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia aquí en la ciudad de Higüey en un encuentro fraternal con candidatos que quieren llegar a ser funcionarios públicos, nuestros servidores y sobre todo aquellos que tienen una sintonía con los mismos valores que tenemos nosotros los católicos me encuentro con el padre Kennedy Rodríguez, director de estos Multimedios que nos ha motivado que esto pues llegue a todos ustedes gracias a una red de canales desde Televida, Canal 41, el canal de la familia y una red de canales aliados, Promesa MRC en Nueva York, Luz Divina TV en Santiago así como el canal de YouTube de Udeca y de Vida FM y bueno padre pues estamos muy contentos de estar aquí Claro que sí, aquí desde esta Basílica Hermosa de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la ciudad de Higüey estamos apoyando este encuentro fraternal como ha dicho Giovanni de candidatos por la vida que bueno es cuando conocemos todos nuestros candidatos que bueno también para hacer ese voto consciente sabiendo que al final y al cabo cada quien vota por lo que quiere pero es bueno conocer, orientar a nuestra población para este tiempo de elecciones que se aproxima ya el próximo 19 de mayo donde tenemos elecciones generales hay que apoyar los candidatos por la vida hay que apoyar a la gente realmente de valores, de principio y que no presenten un susto para nuestra nación en el día de mañana y también lo hacemos como ciudadanos dominicanos porque votamos con nuestra cédula, con nuestra ciudadanía se trata también no solamente de animar a estos candidatos sino animarnos nosotros a participar y por aquí se encuentra el padre Manuel Ruiz que es el que ha motivado todo esto pero paso un momentito con Eduardo Payano que nos diga que emisoras de radio estarán conectadas con nosotros adelante Eduardo Bien, muchísimas gracias Giovanni gracias a nuestro reverendo padre Kennedy también por ahí se integra el padre Manuel Ruiz pues las emisoras que conforman la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA Radio ABC 540 AM, Vida FM 105.3 y todas las emisoras, repito, que conforman la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA así es que desde la Basílica usted podrá escuchar todo lo que va a ocurrir en el día de hoy damos gracias y pasamos nuevamente contigo Giovanni adelante bueno pues gracias pues está con nosotros el padre Manuel Ruiz que ha motivado todo esto recuerden que Manuel ahora es el secretario de nuevo otra vez padre secretario de la Pastoral de la Vida Nacional así es bendiciones para todos gracias por estar en sintonía gracias por sus oraciones gracias por ser iglesia gracias por defender la vida y la familia aquí estamos en esta actividad a los pies de nuestra jefa la doña la Virgen de la Altagracia no podía ser otro sitio y por eso ella nos acoge acá y agradecemos todos nuestros medios que están llevando a sus hogares, a sus corazones esta transmisión bueno la Virgen de la Altagracia que es una familia y aquí increíblemente y dijo sí a la vida no pero no solamente eso el milagro más grande aquí registrado es de madres que no pudieron concebir vinieron y lo pidieron y vienen luego con sus hijos así que en esa dinámica estaremos hoy padre Gennery estamos en buen lugar de verdad aquí en la Virgen de la Altagracia pidiéndoles apoyo y alguna gracia especial también tiene la Virgen para toda la familia y para todos los candidatos así que bueno ya comenzaremos a dialogar con los candidatos que ya están aquí como yo tengo oficio váyalo mandando para acá padre para que todo el público que estamos en vivo estamos en vivo hasta en Nueva York padre claro que sí en Nueva York estamos vivos en Nueva York mire Céline por aquí Céline buenos días muy buenos días qué alegría verte aquí a los pies de la Virgen y también pues con nosotros toda la comunidad católica para comentarnos un poco de tus proyectos qué piensas cómo vas con el tema sobre todo de la vida y la familia que para nosotros es fundamental bueno muy buenos días agradecerles a todos por esta invitación agradecerle también que al padre Ruiz quien tuve el honor de que bautizar a mis hijas y la primera comunión de mis hijas también fue de manos de él y qué bueno saber que nosotras las mujeres dominicanas y yo en particular que soy madre de tres hijos y mi última hija es una verdadera bendición porque la ciencia decía que mi hija no nacía la ciencia decía que mi hija venía con muchísimos problemas la ciencia decía que era una niña que tenía muy pocas probabilidades de vivir pero yo le dije a los doctores a todos los que pasaron por mí que si esa niña estaba en mi vientre era porque Dios quería que estuviera ahí yo me pasé un embarazo muy difícil sangrando los seis meses que ella duró en mi vientre porque nació prematura nació el 31 de diciembre duró un mes en cuidados intensivos y yo dos semanas con un parto muy difícil así que yo digo que cuando Dios dice que un niño va a nacer ningún ser humano tiene derecho a decir que no va a nacer entonces por eso siempre yo voy a hacer estar a favor de la vida sin importar las consecuencias de lo que las otras personas piensen porque donde Dios está las cosas se manifiestan diferentes así que agradezco mucho la invitación al día de hoy gracias gracias de verdad que si por ese apoyo contundente por estar aquí hoy aquí en la basílica de nuestra señora de la alta gracia muchas gracias bueno y seguimos seguimos ay mamacita padre bueno una comunicadora una hermana amiga he compartido mucho con ella padre y ahora pues te toca no pero ni cable de la mota digame ustedes ni cable gracias por estar aquí padre no me diga que usted me veía cuando era chiquito que eso no se lo voy a perdonar le toca una responsabilidad fuerte padre una mujer como candidata vicepresidencial con carlos peña en gen de servidores como te sientes de llegar ahí cuál es tu propuesta háblanos un poco en torno a esto a la protección de la vida de la familia que es un tema neurálgico muchos sé que te preocupan pero sobre todo este es es fundamental así es pues estoy feliz gracias por esta iniciativa estamos más que comprometidos a representar a la mujer en los altos cargos de la república dominicana somos la mayoría de la población dios me ha permitido ser candidata a la vicepresidencia por un partido que tiene los lineamientos de pro vida de hacer políticas públicas pro familia en ayuda a la familia y ponerlo justamente con visión de la familia todo lo que se pueda generar porque la familia es la base de la sociedad y sin sociedad no hay gobierno no hay estado así que yo soy pro vida pero desde generación de servidores todos nuestros candidatos a diputados senadores y por supuesto nuestro presidente carlos peña hemos defendido aguerridamente esta propuesta esta línea de pro vida cero aborto y además porque tengo una historia personal muchas mujeres me cuestionan por qué no estás a favor de todo lo que se está proponiendo y es porque somos engañados y estamos siendo engañados con unas causales que no tienen causa realmente el artículo 37 de nuestra constitución dominicana le da la posibilidad a un doctor en términos de ahí de emergencia de resolver como él entienda médicamente y salvar la vida de la mujer ahora bien mi caso personal es que tuve un embarazo de 6 meses y mi esposo y yo estábamos luchando contra viento y marea para sostener ese bebé que al final Dios se lo llevó sufrí mucho pero que bien me siento porque me sentí madre y me sentí que lo di todo para que ese angelito ahora me espere en el cielo así que yo creo fervientemente en ser provida entiendo que la sociedad dominicana tiene que seguir teniendo jóvenes niños para que no haya una sustitución de la población que es lo que la gente no está viviendo hay mucho que decir de realmente en cada una de esas experiencias providas vamos a escuchar también ahora a Rafael le agradecemos su participación gracias 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 si es que estamos miren que bueno que tenemos muchísimos candidatos aquí vamos a ir hablando rápidamente pero usted según vaya viendo su nombre empiece a buscarlos y así va encontrando también sus propuestas a quien tenemos por aquí padre Rafael González Monteplata si Rafael Rafael González Monteplata candidato a senador del partido de la liberación dominicana nosotros juramos por la vida cuando nos graduamos como médico y seguimos ejerciendo eso para que la vida prevalezca en todos los sentidos creemos creemos fielmente en que la actitud médica debe estar siempre en pro de salvar la vida pero creemos fielmente en que hay que fortalecer los lineamientos en lo que tiene que ver con la familia para que se fortalezcan los lazos entre los jóvenes y jovencitas que se van a casar para que tengan un concepto claro de lo que es la vida doctor perdone pero usted como médico también puede colaborar y corroborar que los protocolos médicos de salud pública dominicana contemplan esos casos difíciles por lo que quieren abrir porque un médico que lo diga pues ya sabemos que están ahí sabe que hacer cuando viene una eclancia una preeclancia una situación difícil no es que el médico se encuentra con que no sabe que hacer y tiene que hacer una sola cosa sino que hay todo un protocolo ya hecho si yo creo que se cumplen los protocolos para preservar la vida no solamente de la madre sino también de la criatura para que sea viable pero en momentos que hay que tomar una decisión hay que tomarla nosotros creemos fielmente en que la vida que se crea en horas debe preservarse siempre gracias gracias doctor gracias gracias por estar aquí aquí tenemos también a Cristóbal Castillo senador de Nueva York bienvenido don Cristóbal bendiciones bienvenido cuéntenos un poco de su propuesta bueno en este momento de la historia dominicana gracias ¿por qué provida? provida bueno yo tengo toda la vida defendiendo precisamente la redundancia de la vida soy fui diputado 10 años senador ya casi 4 años pero quien les habla es un miembro activo de la iglesia católica yo soy cursillita de cristiandad soy de colores soy ministro de la palabra y además dirijo un ministerio y además dirijo un coro en la parroquia de la Mercedes bueno muy bien pues esperamos que ya ustedes vayan buscando para seguir apoyando a lo que ya el senador ha hecho y le agradecemos estar aquí a los pies de la virgen también le damos muchas gracias sin aborto no y rápido necesitamos ese código ahora en este próximo periodo yo tengo proponente ese código lo que pasa que estaba paralizado en el senado lo probamos pero está paralizado en la cámara de diputados contamos con usted para eso muchas gracias muy buenos días mario gando candidata a diputada por la circuncreción número 2 del distrito nacional gracias por esa oportunidad que me dan de estar aquí entrevistándome con un tema tan importante como es defender la vida la familia y la patria cuanta alegría nos da de verdad porque provida soy provida primero porque Dios es quien da la vida soy creyente por la gracia de Dios y entiendo que la vida es un don que Dios da y por lo tanto el único que debe quitarla es Dios ningún hombre tiene derecho a quitar la vida y sobre todo de un nacido que no tiene de un recién nacido de un niño que tenga el vientre de la madre que es un indefenso entonces nosotros debemos de defender la vida a totalidad defender la familia porque la familia es la base fundamental de la sociedad donde no hay una familia sana una sociedad que está enferma así es que seguimos hacia adelante con esta iniciativa que con Dios por delante vamos a llevar a cabo sabiendo de que este país está fundamentado sobre los principios cristianos y por la gracia de Dios así tiene que seguir siéndolo muchas gracias gracias mi querida gracias gracias Mari de verdad que sumamente agradecido desde la basílica nuestra señora de la alta gracia con un conjunto de candidatos adelante ¿a quiénes tenemos por aquí? sí julio candelario diputado por el partido generación de servidores representando a los compañeros acá que también son candidatos por la circuncisión número 4 santo domingo oeste porque somos nosotros pro vida porque nuestra república dominicana fue fundamentada bajo principios cristianos y la iglesia católica tiene un peso por encima de toda situación en cuanto a la creación de la república por eso nosotros nos llamamos dominicanos y el significado de la palabra dominicano nació en un convento en España en la de la república dominicana dominicana quiere decir nosotros defensores de la palabra de Dios dominicano quiere decir guardianes de la palabra del señor por lo tanto generación de servidores somos pro vida hasta la muerte gracias de verdad que están bastante fundamentado porque ese es el significado y desde los orígenes tenemos ese ADN que nos lo da el señor de república dominicana muchas gracias seguimos seguimos gracias por estar aquí seguimos por aquí que me sigan enviando desde la basílica nuestra señora de la alta gracia aquí es un encuentro fraterno de candidatos pro vida candidato a senador buenos días Sauri Mota candidato a senador por la alianza recalte red de ato mayor nosotros nosotros somos pro vida hemos apoyado del congreso como diputado la defensa de la vida la defensa de la familia la familia tradicional no se cambia lo que es padre madre hombre mujer y hijo en lo tradicional como he sido formado y hemos sido formados todos y es lo que tenemos que cada día fortalecer y defender la familia tradicional eso no se cambia ese es el eje fundamental de toda sociedad y tenemos que defenderlo en un mundo globalizado donde ya nos han dejado poco a nosotros que decidir lo que nos han dejado que decidir es como educar a nuestros hijos como formar nuestra familia y como defender nuestro medio ambiente después otras cosas ya no tenemos control de ellas pero de estas si tenemos control y la vamos a defender hasta la muerte artículo 55 y artículo 63 de la constitución gracias seguimos por aquí seguimos hermano Tomás buenos días como están ustedes bienvenidos a esta basílica y a esta transmisión especial tres de los candidatos pro vida y primero agradecer porque estamos entre familias Giovanni Craguín que es un maestro y el padre Kennedy de mi parroquia a San Antonio de Padua donde me bauticé hice la primera comunión de Gasco nacido y criado en Gasco excelente quien tenemos aquí Domi Mosquea candidata a diputada por Santo Domingo Oeste circunscripción número 4 aquí estamos porque País Posible es un partido pro vida y nosotros como cristianos estamos comprometidos con la vida excelente Javier Reyes candidato a diputado por País Posible de aquí de la provincia de Santa Gracia estamos contentos por esta gran actividad que ustedes nosotros los que somos pro vida podemos expresarle al mundo que no somos pro vida simplemente porque es un eslogan sino porque lo sentimos y tenemos convicción propia excelente señores todo un partido País País Posible pro vida de verdad que le agradecemos ese apoyo contundente hoy de su presencia aquí con nosotros también padres católicos de su parroquia que están haciendo su trabajo parroquial varios de los candidatos nos lo han contado así que bueno gracias que desde esa fe pues van a ir al Congreso a hacer eso le agradecemos mucho le agradecemos bendiciones gracias padre gracias un saludo a todos desde la basílica nuestra señora de la alta gracia en este encuentro fraternal con los candidatos pro vida de frente ya a las elecciones dos mil veinticuatro que serán el diecinueve de mayo y además padre bueno el rol de la mujer en la política aquí que bueno que pueda una candidata cuéntenos denos su nombre de su circunscripción si gracias soy Margarita Feliciano candidata diputada por la circunscripción número uno del distrito para mí es un honor estar aquí esta es la suya padre la uno de la parroquia Sagatorio de Pago esa es la circunscripción realmente es un honor y agradezco a la iglesia que dé la oportunidad a los dominicanos de poder conocer a sus candidatos porque realmente estamos pasando por una situación que tenemos que defender lo que son las leyes cristianas y más cuando se habla de unas agendas extranjeras que vienen a poner en peligro lo que es nuestra no solamente nuestra cristiandad también nuestra soberanía siempre he estado a favor de la vida la Biblia dice que antes de la criatura llegar al vientre nuestro ya la ha conocido ya ha conocido al señor él da la vida y solamente él puede quitarla y pienso a veces cómo es que perdemos tanto tiempo hablando en contra de las tres causales hablando de penalizar una pena de muerte a una criatura que no tiene la culpa de ser concebida entonces cuando debemos ocupar ese tiempo en pensar mejor quiénes son los verdaderos culpables vamos a endurecerle la pena a los violadores a los que cometen incestos y es ahí donde realmente tenemos que enfocarnos no en que en quitarle la vida a una criatura que es la que estamos penalizando por un hecho que no cometió una mujer lo entiende mucho más así que nada contamos con usted para cuando llegue ahí llevar eso adelante claro que sí muchas gracias por la invitación a participar me encanta venir aquí a la basílica y más porque aquí vine a cumplir una promesa de un milagro que recibí con mi hija mayor gracias por estar aquí seguimos 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 señores que bueno poder conversar padre con tantos candidatos en el día de hoy que van a ser los que dirigirán la nación a partir de estas elecciones cuéntenos denos su nombre y de marcación mi nombre es Pedro Tineo candidato a senador de la provincia de Monteplata Monteplata ah el santo cristo de Vallaguana senador ahí tenemos muchos creyentes cada vez que voy a Vallaguana lo primero que hago es la basílica del santo cristo ah que bueno que interesante por qué otra vida por qué depender la vida estamos convencidos que la vida comienza desde la concesión hasta la muerte y nosotros estamos convencidos de que debemos de actuar apegados a los a los a los términos cristianos los valores cristianos y nosotros siempre defendemos la vida interesante agradezco ese apoyo agradezco su presencia también aquí en esta basílica y nada éxito en su candidatura para adelante de verdad que sí estaremos siempre defendiendo las cosas buenas de nuestro país muchísimas gracias seguimos padre seguimos por aquí seguimos ay padre que bueno mire cuántas damas mujeres van a ir a representarnos a mí las mujeres me representan padre y mi mamá y mis hermanas y mi abuela y mi comadre y mi esposa ay primero ay mi madre estoy preso mi esposa cuéntanos de dónde cuáles son respuestas y por qué por la vida buenos días mi nombre es Faustina Guerrero Greg Maldonado represento actualmente y soy candidata por la provincia de El Ceibo pues nosotros somos Provida porque creemos en la vida desde su concepción hemos defendido actualmente defendemos en la Cámara de Diputados la vida y ese será nuestro lineamiento cada día que estemos en la Cámara de Diputados por convicción por convicción definitivamente El Ceibo es muy importante para nuestra fe alta graciana así que nada le damos gracias en nombre de todo también todas estas provincias esta diócesis de la alta gracia de que usted pues tenga esa propuesta muchísimas gracias por haber gracias a usted por invitarnos como no seguimos por aquí seguimos como está usted venga por aquí gracias a Dios que van al Congreso así es Edita Sandoval candidata a diputada por Santo Domingo Este donde nace el sol donde nace la esperanza de todo y mucha gente que hay ahí y sobre todo aquí por fe por agradecimiento a la alquidiosis de Santo Domingo por la distinción por la iniciativa de que hoy esto sea un ejemplo para que todo el mundo tenga en su memoria de que solo Dios tiene derecho a quitar la vida yo estoy que se me se me paran los pelos porque yo creo que con ese mensaje le damos a la juventud lo que ellos realmente reconocen de que solo Dios tiene derecho a quitar la vida y que ellos no pidieron venir al mundo fuimos nosotros los culpables de que ellos existieran entonces no podemos hacer otra cosa más que darle apoyo y a los padres que somos los más indicados en fortalecer de la familia que le den consejo a sus hijos todos los días de como debe conservar la vida de un ser humano que apenas inicia pero que también tiene derecho luego a morir pero cuando Dios lo decida bueno gracias gracias por estar con nosotros ya lo saben vayan buscando los nombres de cada candidato gracias por estar aquí hay que decir que nosotros como iglesia no estamos mandando a votar por ningún candidato ni hay ninguna dirección oficial porque lo que presentamos para que la gente conozca a sus candidatos y es una orientación para toda nuestra población la iglesia es una guía padre una guía claro la iglesia en sí es apolítica no nos metemos a decir que voten por tal partido por tal candidato pero que los escuche pero que los escuche otra dama padre que alegría a quien tenemos aquí a María Estela de la Cruz candidata a diputada por el partido revolucionario dominicano ok ¿de qué parte? Monteplata ah Monteplata el santo cristo de Vallaguana sí ¿por qué provida? provida por experiencia propia provida porque tuvimos la ocasión de ponernos a brevase a la multitud fuimos diputada en dos ocasiones fuimos presidentas de la comisión de género estuvimos en ese encuentro con el monseñor Benito y estuvimos haciendo informes favorables y desfavorables quedando nosotros como presidentas de la comisión de género con informes de incidencia y defendiendo por siempre que yo sé los detalles que hay ahí y con muchos hombres contamos en esa época que esta era también provida que no acusen al código penal de no pasar porque no se quiso aprobar el aborto que no se acude al código penal por las tres casuales el código penal está ahí por intereses particulares y ya se va haciendo después le toca trabajarlo después gracias gracias seguimos padre seguimos por aquí a quien tenemos por aquí buenos saludos para ustedes bendiciones para cada una de las personas que nos ven soy Anthony Mota candidato a senador por Santiago de los Caballeros y vengo principalmente con el propósito de dejarles saber que estamos a favor de la vida estamos a favor de la familia nuestros niños están esperando que los defendamos la familia está esperando esta defensa y nosotros creemos con toda certeza que en el nombre de nuestro señor Jesucristo nosotros vamos a marcar la diferencia si hay opciones si hay opciones y tenemos que abrir los ojos porque por donde se están guiando las cosas no nos apunta a un futuro muy prominente para la familia y quita la paz es correcto entonces esa intranquilidad que existe en nuestro ambiente debe ser reparada con un voto certero confiado vota por fe es necesario vota por conciencia vota por la familia bueno ahora que usted lo dice hay que decir que eres también un hermano pastor si soy pastor que alegría porque estamos unidos yo pertenezco a la iglesia gracia church es una comunidad internacional que está digregada en diferentes países del mundo bueno pues me alegra de verdad verlo y que bueno que ha venido a apoyar y que bueno que está por la vida como estos candidatos gracias gracias pastor bueno tenemos aquí esta figura padre que tenemos años conversando con toda la familia castillo y bueno vinicio estamos un momento crucial brevemente así donde tenemos que fortalecer porque ya sabemos su fortaleza por la vida cuando fui diputado dos años del 2014 al 2016 libré grandes luchas junto con la iglesia católica por la defensa de la vida enfrenté al poder enfrenté aliados que quisieron imponer las tres causales la historia está ahí en este momento esto apiro a la senaduría del distrito por el partido reformista y la fuerza nacional progresista y ese compromiso para mí es sagrado respetar la vida respetar la constitución de la república en un momento donde sectores nacionales y extranjeros van a intentar de nuevo imponer esas tres causales donde se pretende barrer con los valores cristianos de vida y familia vinicio castillo si es favorecido por el voto popular el país puede tener la seguridad de que seré un gran defensor del derecho a la vida y de todos los valores cristianos sobre todo del derecho porque muchos pensarán bueno porque es católico porque es su familia pero y el derecho la constitución de la república es muy clara la vida tiene que ser respetada desde la concepción hasta la muerte en un artículo que mi hermano pellegrín de la fuerza nacional progresista fue su autor principal en la reforma constitucional del año 2010 nada don vinicio vamos a seguir leyendo su propuesta y felicito a la iglesia por esta iniciativa porque el país tiene que saber el pueblo esto es un pueblo cristiano y católico y debe conocer a todos los candidatos y votantes y votantes gracias vinicio gracias seguimos seguimos por aquí adelante adelante hermano mío bien en crauín que aquí tenemos a Vicente Sánchez también Mónica Lorenzo de la provincia Romana y Román Román de sus vargas provincia de Monteplata Vicente ¿por qué provida? bueno yo creo que nosotros debemos defender los intereses no solamente de nuestro creador que es al cual le debemos todo sino también porque creemos que en la constitución se estipula ya todo lo que se debe de saber a favor de la vida y es un derecho fundamental que debemos de proteger desde el congreso y como lo dice la constitución se defiende desde su concepción hasta su término y ahí nos vamos a enfocar en eso y vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que se defienda la vida y para que se proteja ese derecho fundamental muchísimas gracias provida porque como militante católica que soy sabemos que solo Dios tiene derecho de disponer de la vida nosotros somos realmente una creación de Dios todopoderoso que es el único que tiene el derecho de disponer de la vida de cada ser humano bueno y Román padre además me consta que además de la vida humana el medio ambiente la ecología porque hemos estado ya en esas luchas como diputado y vuelve ahora como diputado de su demarcación cuéntanos Román primero darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí porque tenemos vida aquí inicia aquí inicia aquí inicia la provida nosotros hemos defendido en el congreso nacional y en cada entorno que estamos ser provida porque realmente primero somos creados por Dios después de la concesión pues quien nos para nos lleva al mundo también es es una madre que también tiene vida la familia y cuando cada cosa bueno yo se me voy tan profundo en lo que es provida que me voy hasta lo que son los árboles que también tienen vida voy más profundo todas las especies y en este caso nosotros hemos entendido que primero por respeto a Dios por respeto a la familia por respeto a nosotros mismos hemos defendido y vamos a defender en cada escenario que tengamos lo que es la concesión y la vida gracias gracias Román y todos ustedes realmente agradecemos a todo a Vicente Sánchez y a cada uno de los candidatos por venir a apoyar este momento con todos estos demás candidatos gracias por haber estado aquí seguimos padre con los candidatos que alegría que alegría seguir poder conversando con ellos padre Kennedy desde la Basílica de Higüey para esta red de canales desde Nueva York Santiago y nada menos que Mayor Bané para toda esta transmisión especial de los multimedios vida Mayor Bané Escoto ¿por qué provida? provida porque realmente lo más importante en esta sociedad es la familia y hay que luchar por mantener una familia unida y mantenerla siempre con la buena fe nosotros como cristianos entendemos de que debemos de proteger la vida según lo establecido por nuestro querido Señor Jesucristo nuestro Dios y decirle además que hemos pasado también algunas experiencias en el caso nuestro padre Kennedy nosotros perdimos un embarazo con mi esposa de cuatro meses y eso nos marcó y eso nos hizo enfocar de que debíamos de trabajar por la familia trabajar por la creación y gracias a Dios y a la Virgen de Antigracia nos permitió tener tres hijos y hoy en día somos de los defensores número uno de provida por vivirlo padre mírelo ahí porque ahorita piensan que fue el que se lo impusieron lo vivió lo vivió lo vivió a quien tenemos por aquí Rafael Abel diputado por la provincia de Montecristo y nosotros creemos en la vida y en la familia porque tenemos un programa de salud desde hace 17 años con la niñez porque creemos que hay que crear políticas públicas que puedan ocuparse de la niñez de la adolescencia y la familia en general para poder tener mejores ciudadanos mejor familia y mejor país exactamente me dijo candidato en Montecristo diputado por la provincia de Montecristo segundo periodo con Dios delante y la voluntad del pueblo en mi tercer periodo ok y usted por donde va muchas gracias senador por la provincia de Montecristo y con la Virgen de la Alta Gracia y Dios seré el próximo senador bueno pues éxito en Montecristo para adelante y experiencia hecha mujer la senadora encontrando con la senadora la senadora así es doña Cristina cuéntenos cuál es su propuesta ahora que vuelve para capitanear que quiere volver ahí esa gran provincia de Santo Domingo claro yo tengo grandes responsabilidades en la provincia de Santo Domingo conozco vivo sus necesidades y entiendo que en este proceso en este tiempo tengo para seguir aportando en este momento estoy aquí porque he sido constante en el tema de soy provida defiendo la vida desde la concepción y así tal como lo establece nuestra constitución estaré siempre presta a defenderlo no importa la consecuencia creo en la familia crecí en familia y siento que la familia es responsable de la educación de sus hijos por tanto cuenten con nosotros estoy de acuerdo con que hay que mantener nuestra identidad y por eso justamente estoy aquí Cristina Lizardo una luchadora incansable de los valores y principios de nuestra sociedad especialmente en Santo Domingo candidata a a senadora por la provincia Santo Domingo muchas gracias gracias Cristina para adelante y padre los jóvenes entran en política los jóvenes ay no porque un joven no tiene experiencia pero entonces los jóvenes los jóvenes atraen jóvenes que bueno Omar Fernández Omar de verdad que sí Omar siempre alegre contento y se ve descansado aunque no lo está yo necesito un poco de eso a ver cuéntanos Omar cómo te sientes hoy aquí porque provida ya lo sabemos pero bueno la verdad primero muchísimas gracias por la invitación obviamente me siento muy honrado y bendecido de poder estar aquí en la basílica que ya hace unos días que no venía así que aprovecho también para dar gracias a Dios por todo y bueno como miembro de la comisión de justicia en la cámara de diputados me ha tocado defender más de una vez lo que consagra el artículo 37 de nuestra constitución que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte así que como candidato a senador y con la ayuda del señor en el favor del pueblo como próximo senador de la capital el compromiso sigue intacto los jóvenes actualmente están embatidos fuertemente por culturas ideologías piensas acompañar enfrentando lo que sea falso si sobre todo porque me da la impresión de que los próximos cuatro años en lo que llamamos la batalla cultural pero sobre todo presiones desde fuera locales e internacionales creo que va a requerir de gente que entienda el momento que estamos viviendo y sobre todo que pueda combatirlo con eficiencia así que diríamos a mis 32 años de edad siento que el compromiso que tengo por delante de ser primero coherente con lo que creo con mis convicciones y mis postulados que defienden el congreso pero además con la idea de nación que tengo un país cristiano evidentemente con sus valores muy claros creo que toca aquella gente responsable que lo defienda en un espacio tan importante como el congreso nacional gracias Omar agradecer también a Omar que ha sido también un gran defensor joven valiente ahí que representa la juventud dominicana pero la juventud con pensamiento la juventud también con liderazgo gracias mi estimado seguimos por aquí seguimos por aquí martínez brito bueno martínez brito yo siempre digo padre todos los diputados que quieran entrar un 60% debe ser abogado porque no es ley que van a hacer entonces ¿cómo te sientes como abogado para legislar con este tema de la vida? mira tú sabes que yo siempre que hago mi defensa de la vida y respecto a las causales siempre lo hago desde el punto de vista jurídico y cuando la gente los escucha la gente dice wow yo no lo había escuchado desde esa óptica porque la gente cree que la única defensa de la vida es desde el punto de vista moral y religioso y no lo es de hecho hay derechos fundamentales exactamente que no es solamente sino en la parte jurídica hay violaciones graves cuando se pretende pasarle por encima a un derecho fundamental el principal en el escalafón de prioridades de la ley que es la vida y cuando se pretende discriminar una palabra que regularmente la utilizan los grupos que pretenden discriminar precisamente a los niños en este aspecto es violación a derechos fundamentales de niños que no tienen quien hable por ellos yo he decidido en mi ejercicio jurídico y en mi campaña y en mi ejercicio como comunicador tener una voz y defender a los que no tienen voz todavía y estos que no tienen voz todavía tienen en nosotros un defensor entonces candidato en qué circunscripción yo soy candidato en la circunscripción 2 del Distrito Nacional que es todo lo que comprende Arroyo Hondo Los Ríos Los Jardines Cristo Rey muchas parroquias de hecho puedo decirle a casi total seguridad de que es la circunscripción más católica que tiene el Distrito Nacional porque es donde están las más grandes parroquias con la mayor cantidad de peligreses en el Distrito Nacional ya lo saben nada más tenemos que ver la parte de Cristo Rey el poder que tiene todavía la iglesia de incidir en como piensa en como piensa su peligreses porque los peligreses lo entienden así lo entienden como una guía para su día a día claro que sí muchísimas gracias Brito de verdad por ese apoyo y por esos valores necesitamos asesorías legales las emisoras políticas permítame decirle algo incluso con el tema precisamente de las asesorías a mí me gustaría llegar al Congreso porque yo siento que hay tantas falencias con respecto a la generación de leyes y a la concepción a como nacen las leyes que hacen que la República Dominicana no las pueda ejecutar porque no se parecen a la idiosincrasia de la Dominicana vamos a trabajar para eso de verdad que sí seguimos por aquí seguimos la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia siguen mujeres entrando al Congreso que bueno cuéntenos su demarcación desde donde viene su nombre desde la provincia de la Alta Gracia desde aquí cuéntenos donde no está provida bueno nosotros somos provida inclusive tenemos no hemos ido al team familia tu diputada Elisa Berrijo porque creemos que la institución de mayor inversión es la familia y cuando pensamos en la familia creamos tal como lo establece nuestra carta magna y sobre todo de llegar al Congreso Nacional y aún fuera del Congreso creemos en que debemos de tener el compromiso de garantizar desde su percepción o de su concesión hasta la vejez entonces tenemos ese compromiso de crear políticas para que las madres solteras o por X razones hayan concedido sea dado el sustento la garantía y que se defienda el debido proceso pero sobre todo el derecho a la vida los derechos fundamentales que están contemplados tanto en las leyes adjetivas como en nuestras leyes que es sobre todas leyes carta magna nuestra constitución así es nada ya lo saben aquí en la Alta Gracia por la fuerza del pueblo gracias por estar aquí también seguimos conversando con candidatos que han venido aquí a la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia y que bueno que podemos conversar con ellos sobre sus propuestas saludo con quien nos encontramos aquí mi nombre es Alfonso Pérez soy candidato por la circunscripción número 3 de Santiago Santiago de los Caballeros y su florcita azul ahí ya nosotros de esa florcita azul ya entendemos que la vida es lo que estamos no estamos descartando las demás cosas pero si no priorizamos la vida entonces todo se cae ¿qué piensa de esto? bien nuestra postura es bien clara sobre eso nosotros siempre vamos a ser defensores de la vida sobre todas las cosas desde la concepción hasta la muerte por lo que vamos a defender ese derecho negativo que nosotros tenemos de que eso no se puede ni contemplar como dice el tema del aborto y saber que tenemos que defender otros aspectos que son importantes la soberanía la educación ese derecho así que nada suerte y que bueno el pueblo pueda también contemplar tu propuesta en santiago y que el señor hoy también reciba tu mucha bendición de parte de él amén gracias gracias seguimos conversando aquí desde la basílica nuestra señora de la alta gracia quien tenemos por aquí rafael linares de la circuncrición número 3 del distrito nacional esa es la mía bueno usted tiene que votar por mí debe decirle en mi casa somos nueve votantes yo tengo nueve hijos y siete ya son votantes y me vienen preguntando papi aquí por quien por rafael linares por la rafael linares yo tengo una historia dentro de la iglesia católica iglesia maria auxiliadora parroquia domingo sabio y parroquia exacto en definitiva todo el sagrado corazón de jesús y siempre ha aprobado en mi ejercicio comunicacional desde el 2007 el derecho a la vida desde el estudio de la constitución del 94 hasta el estudio de la constitución del 2015 que mantiene un principio establecido que es la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte y uno de los reclamos fundamentales que tengo para mi circuncrición es que no tenemos maternidad para que la mujer pueda dar al uso ciertamente la mujer de la 3 tiene que ir o a la maternidad de los minas o a la maternidad de nuestra señora de la alta gracia en otra circuncrición tenemos un hospital materno infantil abandonado y bueno el derecho a la vida es fundamental y por eso nosotros estamos propiciando eso siempre vamos a estar del lado de los mejores principios de los valores cristianos que es lo principal que tenemos que apoyar en nuestra circuncrición y fundamental que aunque ya existe por ley y por resolución que se lea la biblia en las escuelas a volver a eso nada circuncrición número 3 del distrito nacional ya estaremos conversando más despacio contigo gracias seguimos por aquí recuerden que estamos en la basílica nuestra señora de la alta gracia en Higüey en esta transmisión especial en un momento fraternal con los candidatos que quieren ser nuestros servidores públicos en este tema por la vida y la familia quien tenemos aquí senador santiago zorrilla provincia del saibú senador zorrilla cuéntenos volvemos para el congreso cuál es su qué opina sobre este encuentro y en esta defensa por la vida que tenemos mira con dios con el pueblo para el congreso siempre tengo una posición firme en los fundamentos que fuimos creados como crearon en los casas con el derecho a la vida siempre además la constitución lo establece muy claro el derecho a la vida de su concepción hasta la muerte nosotros tenemos el compromiso de defender la vida de todo ser humano pero mucho más aquellas personas que no tienen voz que no se pueden defender que no pueden decir como abogado para que me defiendan tenemos que hacerlo nosotros tener ese compromiso la responsabilidad de saber que tienen el derecho a nacer tienen el derecho a vivir como hemos tenido nosotros amén bueno pues ya lo saben el senador pues aspira de nuevo y son procesos que son complejos y son difíciles se llevan tiempo muy pacientemente ¿verdad senador? por supuesto uno tiene que trabajar todos los días no esperar que llegue el día de las elecciones y dos meses trabajar todos los días continuamente con el pueblo para que el pueblo se sienta complacido se sienta contento de votar a favor de sus candidatos que ha elegido en otras ocasiones como el caso mío que por tercera vez voy a ocupar otra vez nuevamente las curvas del senador amén bendiciones para usted gracias por estar aquí seguimos Eduardo Payano me acompaña ahora y seguimos aquí seguimos aquí Eduardo otra dama muchas candidatas vamos a ver de quien se trata saludo saludo buenos días como están ustedes muy bien cuéntenos por qué pro vida por qué apoyamos la vida por su candidatura yo soy candidata a diputada por la circuncrición número 5 por la fuerza del pueblo soy una candidata pro vida porque apoyo la vida apoyo los valores familiares porque si no valores familiares no hay nada y la vida es lo más importante hay que preservar de la vida desde el nacimiento de la madre bueno pues las personas que son de su jurisdicción ya saben que tenemos una candidata que está a favor de la vida y un mensaje a toda esa población le digo a toda la población de República Dominicana que apoyen los valores de la vida de la familia porque sin la familia no hay nada en la familia es lo más importante y es lo que hace una sociedad sana apoyando a la iglesia católica los valores católicos y los valores y apoyando también la constitución y también nuestra constitución para que seamos un país que se respeten las leyes y principalmente la ley de la vida amén pues muchísimas gracias Dios le bendiga que también María Santísima le cubra su candidatura seguimos conversando con más personas que están aquí hoy ante la Virgen ofreciendo presentando su candidatura estamos con el señor Juan Julio Campos Ventura diputado de la provincia de la Alta Gracia un poco difónico agripado pero estamos acá estamos aquí que bueno y gracias por venir cuéntenos por qué apoya la vida bueno nosotros somos un congresista que desde que iniciamos en el congreso esa ha sido nuestra posición de defender la vida por los principios que tenemos y pertenecemos a la Cámara de Diputados a un grupo de legisladores que siempre ha estado en contra de lo que es el lenguaje de género el matrimonio de personas del mismo sexo y sobre todo en contra del aborto por la vida misma mía en principio yo a mí me iban a abortar y gracias y gracias a una decisión de mi padre de trasladarme de Higüey a la Romana a Yanací entonces yo no puedo jamás en la vida y creo que es solo Dios el que tiene derecho a disponer de la vida de un ser de manera que somos un diputado que siempre ha estado en contra del aborto y a favor de la vida de manera que de ser usted elegido vamos a tener una persona que va a defender con uña y diente como dice nosotros somos lo hemos hecho en la Cámara de Diputados y ahora que aspiramos a ser senador de la República por esta provincia de la Alta Gracia vamos a reiterar la posición que siempre hemos mantenido de ser un defensor de la vida en el Congreso Nacional muchísimas gracias que Dios le bendiga bueno pues de esta manera nosotros finalizamos aquí esta parte ahora vamos a pasar al interior de la Basílica para continuar con esta transmisión Radio ABC Vida FM Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA Televida el canal católico de la familia pasamos al interior de la Basílica adelante Unión Dominicana 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 Gracias.